La seguridad, como ya lo anunció el Comandante General, muy útil, sobre todo para la labor interinstitucional. Así entonces, mandar un mensaje a los araucanos, el Gobierno Nacional está con ustedes. Vinimos aquí, la orden del señor Presidente y del señor Ministro de la Defensa, para los comandantes y para los civiles que trabajamos en el sector seguridad y defensa, es no desfallecer ni un solo minuto en la ofensiva contra el ELN, para evitar justamente que se sigan perpetrando estos actos terroristas en lugares como Arauca, Norte de Santander y otros departamentos. Al ELN definitivamente lo dejó el tren de la historia. La degradación del conflicto y de este grupo armado a causa de las economías ilegales es insostenible para las poblaciones. Así que venimos a acompañarlos, como ya lo manifestó el Comandante General, el 26 de este mes estaremos nuevamente acá. Esto era un consuelo de seguridad que ya estaba planeado, nos habíamos comprometido desde junio a realizarlo en el departamento. La idea es que en esa ocasión, la próxima semana, nos acompañarán varias instituciones del Gobierno Nacional, porque la seguridad no es un asunto únicamente de la Fuerza Pública, involucra a todos, involucra a las alcaldías, a las gobernaciones, a las demás autoridades civiles del Gobierno Nacional, quienes están comprometidas con el departamento de Arauca. Así pues, entonces, también desde el Ministerio de Defensa nos comprometimos a traer nuestros programas de prevención de reclutamiento y también los de atención humanitaria al desmovilizado. Vamos a ayudar a gestionar unos refuerzos para otras instituciones que se requieren mucho en el departamento, como el CTI, Medicina Legal, Migración Colombia, entre otros. Estamos trabajando desde el Gobierno Nacional unidos por una sola causa, que es derrotar los grupos armados organizados y traer paz y tranquilidad a los territorios tradicionalmente excluidos de Colombia. Muchas gracias.